¿Cuáles son los primeros tiempos de gol? 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 Es verdad que el fútbol se gana con goles Nosotros nos convertimos en rival, sí Pero es justo uno A pesar de que estamos muy dolidos Por el resultado, ni hablar Por la serie de dos o tres partidos Que venimos sin triunfo Uno se queda tranquilo Porque el equipo luchó, peleó Y quiso ganar Creo que quisimos todos ganar Y merecimos quizás una mayor suerte Como decía Así que son rachas Son rachas, trataremos de revertir También hemos tenido estos últimos partidos Muchos cambios Por distintas situaciones Hoy teníamos cuatro bajas Anteriormente también Si bien no lo buscamos como excusa Pero también creo que Son otras las cosas que nos están jugando en contra Como los resultados que quizás merecemos Bueno, se dan, ¿no?